Los insectos son unos de los animales más numerosos en la Tierra y también algunos de los menos populares. Estos diminutos artrópodos siempre parecen estar donde no se les quiere. Las moscas, los mosquitos, las hormigas pueden arruinarte una comida, una cena, un evento importante, una excursión. No es raro que los insectos no sean tan queridos como los gatos o los perros, ¿no? ¿Qué mosca te ha picado? Se usa para expresar sorpresa por el comportamiento de otra persona, normalmente porque ha hecho algo inesperado y negativo. ¿Y qué quiere decir ser un moscardón? Significa ser una persona muy pesada, que no deja tranquila a otras personas, que está siempre molestando a los demás. ¡Bzzzz! ¡Quieto! ¡Te pillé! ¡Ups! ¡Gracias! Gracias.